¡Pontón! ¡Qué bolé! ¿Dónde nos vamos a esconder a hacer cochinadas? Ya, es muy difícil esconderse en este mundo. Nosotros alimentamos... Pero aún así se esconden y dicen, ¡ay, no lo encontramos! Nosotros alimentamos Internet. Correcto. ¿Cómo vamos a alimentar hoy, a través de ti, Internet en el tema del espionaje? Sí, bueno, ahorita vamos a platicar como una cosa, una solución muy básica de espionaje. Básico que tú puedes hacer en tu casa y vamos a chismosear, vamos a chismosear. Eso es en realidad, ¿no? En realidad... Ya vamos a ver si funciona. Sí, exacto. Vamos a chismosear un ratito y ya. Si quieres espiar más de manera profesional... Ahorita vamos a eso. Ahorita vamos. Pero me trajiste unos audífonos... Sí, me traje unos audífonos. Beats. Esos son Beats solo Pro. También traje unos Airports Pro. Pero, bueno, la idea... Perdón, es que me los puse. Esa expresión fue de sentirlos. Tiene un placer en los oídos. En mis oídos. Sí, la verdad es que tienen muy buena calidad, se oyen muy bien, tienen cancelación de ruido activo. ¿Qué significa esto? Pues que cancelan las ondas que están en el ambiente y no dejan pasar ningún tipo de onda en el ambiente o ruido en el ambiente para que tú escuches la música, podcast o lo que quieras escuchar, audiolibros o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente están cómodos, suenen bien, están bonitos, etcétera. Pero, realmente lo que yo quiero que aprendan es con este tipo de audífonos de un iPhone, esto es realmente para usuarios de iPhone y de Apple. Este tipo de audífonos, justamente los Beats solo Pro o los Airpods también, los Airpods tradicionales o los Airpods nuevos, que son los Pro también, que aquí están, puedes escuchar una conversación a distancia a través de tu iPhone con tus audífonos. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está el rollo? No, 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 no. Si ustedes tienen un iPhone ahorita y unos Airpods o unos audífonos. Bueno, aquí tengo un iPhone y unos Airpods. Bueno. Perfecto. Te vas a configuración, lo vamos a hacer de la mano, a configuración en tu iPhone y después vas a ir a la opción que dice abajito de general, es un icono gris que dice centro de control. Ajá. Bueno. Ahí en centro de control, después vas a presionar donde dice personalizar controles. Y ahí te aparecen muchísimos, digamos, opciones y funciones y modos que tiene, puedes agregar algunos controles, que son los accesos rápidos que tienes a la hora de tú deslizar de arriba hacia abajo en el teléfono. Donde le pones la luz, pues. Exacto. Entonces. ¿Y aquí qué le vamos a poner? Ahí le vas a poner, tienes unos signos de menos que son rojos y unos signos de más que son verdes. En el signo de más, te vas a ir a donde están todos los verdes, a un ícono de una oreja azul que dice audición. ¿Ok? Y ya lo subí. Y ya lo subiste. Ya lo incluí. Exactamente. Ya lo incluíste. Le pones atrás, te regresas atrás en la parte superior de la izquierda. Subes y subes y subes. Bueno, ahora, cuando tú justamente deslizas hacia abajo en la parte de tu centro de control. Está la oreja. Está la oreja, justamente. Ya apareció. Mira, ponte los audífonos. Ah, sí. Ponte los audífonos. Esos audífonos ahorita están conectados con mi teléfono por medio Bluetooth, evidentemente. Y cuando yo presiono la orejita, ahorita no estás escuchando nada, pero ahorita sí estás escuchando todo. ¿Qué? Entonces, cuando tú estás escuchando ahorita, Fernanda, a través de los audífonos de manera inalámbrica que tienes alrededor de unos 15 o 20 metros de distancia, tú puedes bloquear el teléfono, dejarlo bloqueado, echarlo por allá y entonces estás escuchando una conversación. No puede ser posible. Exactamente. Entonces, a través del micrófono del iPhone, tú lo puedes dejar, no sé, en el baño, en la sala, no sé qué. Es más, vamos a poner una situación. Tú estás en la sala de tu casa y sabes perfectamente que cada vez que te vas al baño te echan, este, te tiran. Exacto, ¿no? Mugre. Sí, te chismean cosas. Bueno, te inventan. Dejas el teléfono. Dejas el teléfono, lo dejas bloqueado ahí en tu lugar, ¿no? Nadie lo puede tocar. Digo, lo pueden tocar, pues, pero no lo pueden desbloquear. Te sigo yendo aquí, qué miedo. Exacto. Y entonces, tú te vas al baño, te pones tus AirPods o te pones unos audífonos como los que traes ahora que son compatibles con esta tecnología porque tiene el procesador W1 y entonces te vas al baño, te pones tus audífonos y dices, chale, estos compadres. Lárguense de mi casa. Exacto, regresa así. Ah, entonces. Lárguense de mi casa. Exactamente. O sea, acabas de decir, oigan, esto es peligrosísimo en un restaurante. En un restaurante, por ejemplo. Exacto. Digo, porque en el cine, ¿quién va a hablar? Sí, no, pues en el cine no. Pero esto en un restaurante es saber exactamente la conversación de la mesa de al lado. Ajá. Sí, te pones. O de dos mesas para allá, poniéndote los AirPods. Exactamente, te pones estos audífonos, los AirPods y... Tú no puedes bloquear esto en tu teléfono. Tú no puedes aislar a tu teléfono de que se registre esta audición porque de por sí estos aparatos no se escuchan. Ah, sí, todo el tiempo. Estamos de acuerdo. ¿Les ha pasado? Y nos localizan y nos ven y todo. Que de repente te dicen, ¿quiere usted unos zapatos? Y dice, ¿cómo sabes que estoy hablando de zapatos? Es correcto. ¿No? Sí, 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 sí. O sea, de por sí nos oyen. De por sí nos oyen. Es correcto porque el micrófono está encendido. Es más, tú cuando dices, ok, Google, ¿cuál es el clima hoy? Eso que acabo de decir, seguramente a algunas personas se les activó ahorita a su asistente de Google y se grabó. O sea, cuando tú te vas al registro de configuración de Google en tu perfil, etcétera, tienes grabado todo lo que has dicho y le pones play y dices, esto lo dije el 20 de enero del 2019 y está grabado. Oh, my God. Sí, todo lo graba. Entonces, siempre nos escuchan, siempre nos ven, siempre nos localizan, todo. Bueno, imagínense, cuando hablando de la revista, de la revista Fernanda, resulta que yo un día hice una investigación sobre las espías, las mujeres espías, aquellas que contratas y que, pues, van y espían al señor y se le acercan al señor y son como una cosa muy elevada. Ok. De eso a hoy, pues, ya no tienen trabajo estas señoras, ¿no? Pues, poco trabajo, la verdad, porque la verdad es que, por lo general, ahora los espías son más tecnológicos, porque en una de esas, pues, tú igual andas ahí con tus movidas o qué estás haciendo, pero todo es por WhatsApp, todo es por Telegram, todo es por mail. Todo se registra. Todo está registrado y entonces si te quedan WhatsApp, si te quedan tus cuentas de mail, etcétera, a través de muchas técnicas, hay infinidad de técnicas, pues, pues, ya casi ni siquiera necesitan salir de su casa para estar observando y tomándole fotos de rollo de 36, ¿no? Bueno, hay una aplicación que se llama WhatScan. Ok. Esa WhatScan es tan fácil como activaste esto del oído. Ajá. Hace inmediatamente un espejo en mi celular de todo tu WhatsApp. Ándate. Todo, ¿eh? Lo que mandes, lo que no mandes, lo que digas, lo que borres, lo que mandes, lo que subes, todo. Órale, pues. Automáticamente, en tiempo real, en lo que vas escribiendo, se me va reportando tu cuenta en mi WhatScan. Órale, pues. Es un escaneo del WhatsApp. De alguien más. Sí, de quien tú quieras. Tremendo eso. Y no necesitas permiso del otro como esto. Claro, claro. Híjole, eso está perrucho. No, pues está terrible, ¿no? Exactamente, sí. Por eso mejor hay que utilizar otras herramientas. Bueno, ayer me platicaban de una aplicación en donde, esto me pareció muy interesante, en donde te dicen, esa chamarra que tú traes puesta, pontón, proviene de la producción de no sé qué, en tal lugar en donde involucra a niños menores de edad en explotación. Órale. Esos zapatos que tú traes y que te dicen de todo lo que tú compras, de todo lo que tú tienes, de dónde proviene la producción de esas, de esos productos, pues. Ajá. Que me parece interesante. Sí, sí, claro. Eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, y por otro lado, tenemos algunos tips un poco más, no tan espías, sino un poco más funcionales. A ver. De Google, que ese ya es para todos. Puede ser para iPhone, en tu navegador. Oye, ya se nos va la niña de, bueno, la niña le digo de cariño. Mariate. Mariate de Google, que se va a una empresa nueva. Exacto. Sí, justo ayer. Mariate, te queremos, bueno, en el Foro Internacional de la Mujer te queremos muchísimo. Estamos muy orgullosas de ti. Y, pues, qué buen camino en Google, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Con el respeto, sí. Y ha sido directora de varias empresas ya. Es bastante abusada, bastante movida. Estuvo tres años, justamente, de directora de Google México. Y ahorita, justo ayer salió el anuncio que se va y va a Stripe, una empresa de bancaria, como de fintech y este rollo. Entonces, bueno, interesante. Hablando de Google, pues, ahora que está haciendo frijolito, ¿ah? Está haciendo frío y luego, pues, esta Ciudad de México es gigantesca. No sabes si va a llover en la zona en donde estás. Porque, pues, en una de esas, en la Colonia Roma llueva, pero, pues, en Santa Fe no. Pero, ¿y en Chihuahua cómo le hacemos? ¿O en Mexicali? Ah, también. Ah, ok. No solo Ciudad de México. No solo Ciudad de México. Funciona en todos lados. Pero lo que voy a mencionar ahora es que, de pronto, en ciudades tan grandes, pues, tú cuando pones, ¿cuál es el clima en Ciudad de México? Pues, te pones la del centro, del centro Ciudad de México. Pues, igual está nublado y no va a llover. Sí, pero yo estoy en Xochimilco. Exacto. Xochimilco, como dicen. Xochimilco. Entonces, igual estás ahí y ahí sí llueve, ¿no? Entonces, lo que van a hacer en Google, vas a poner clima en y el código postal. ¡No! O sea, por ejemplo, clima en 11850, que es la San Miguel Chapultepec. Entonces, te va a decir, en esta zona va a llover a las 4 de la tarde. Cosa que, posiblemente, en Guajimalpa, que creo que es el 01219 o algo así, pues, igual llueve más tarde o llueve más temprano o no llueve. O sea, cualquier código postal del mundo. Cualquier código postal, exactamente porque tu teléfono, como ya lo dijimos hace rato, y tu cuenta de Gmail, si es que tienes Gmail, pues, está linkeada a la locación en donde estás. Entonces, tu teléfono sabe que estás en Ciudad de México, sabe que estás en San Luis Potosí, sabe que estás en Sonora, en donde sea. Entonces, tú cuando pones el código postal de la localidad, justamente te va a decir el clima en donde estás. ¡15 segundos! Por último, también de pronto en el radio te aparecen rolas que dices, ¡ay, qué buena rola! Pero no sé cómo se llama, esta es nueva y la quiero agregar a mi playlist. Es muy fácil decir, ok, Google, ¿cuál es esta canción? ¿O qué canción es? Ok, Google, ¿qué canción es esta? Y listo. Te va a reconocer qué canción es para que tú la agregas en Spotify. ¿Cómo el Shazam? Ya no hay que bajar Shazam, ni Soundhound, ni nada. Con Google lo hace. ¡Oh, bueno! Google y yo somos uno mismo. Sí, yo también. Tú y yo somos uno mismo. ¡Oh, bueno!